Y como pudieron ver, Pati, partimos inmediatamente con el plebiscito. Porque hay mucha información política, salió humo blanco, los partidos del oficialismo, es decir, los que respaldan al gobierno, llegaron a un acuerdo sobre las modificaciones que le harían a la propuesta de constitución, se comprometen a esas modificaciones en caso de ganar el apruebo. Daniel Tears nos va a contar más sobre cuáles son esas propuestas que se están haciendo, cuáles son las reacciones. Daniel, buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se acabó la incertidumbre, estuvimos jornada tras jornada siguiendo esas negociaciones entre el socialismo democrático y apruebo de dignidad, este gran acuerdo al que instó el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y que esta mañana ya se dio a conocer. Estuvieron hasta largas horas de la madrugada el día de ayer negociando en el Congreso con sus bancadas parlamentarias, porque recordemos, este es un acuerdo en el cual están involucrados todos los presidentes de los partidos de la centroizquierda, pero en el cual finalmente ellos dicen nuestros parlamentarios van a votar a favor cada una de estas propuestas que hemos planteado, que hemos presentado. Entre ellas se acota la consulta indígena, también las autonomías territoriales. Se habla de la justicia indígena, uno de los temas que había generado también bastante polémica. Se plantea que se va a reincorporar el nombre de poder judicial y que este también no va a tener tipos de justicia distintos para temas, por ejemplo, penales, que era una de las preocupaciones importantes de la ciudadanía. También, entre otras materias, se plantea que en el modelo de las pensiones, un modelo mixto en materia de pensiones, y además se garantiza la propiedad de las viviendas. Y esto, por supuesto, con derecho entonces a que las personas la puedan heredar. Parte decían, esto viene a responder a algunas fake news también que se han instalado respecto a estas materias, decían aquí también en la biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, donde finalmente se dio a conocer este documento al cual adhirieron los representantes, los timoneles de los partidos de la centroizquierda, tanto de la pro dignidad como del socialismo democrático. Además, se vuelve a hablar de estado de excepción constitucional, uno de los cuales estaba en duda el tema del estado de emergencia, ¿verdad? Es parte de este documento. Y en materia de sistema político hubo largo debate, hasta largas horas de la madrugada, se los decía, cerca de la una de la mañana, hoy ya hubo humo blanco respecto a esta materia. Los invito a que revisemos primero las declaraciones en términos genéricos de lo que fue este gran acuerdo y lo que costó también llegar a este momento. Políticas firmantes en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que los chilenos y chilenas, en el marco del previsito que celebramos el día 4 de septiembre del año 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo. El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado. Han buscado confundir y desinformar, decía a la ciudadanía Alejandro Goiz, quien estuvo como maestro de ceremonia esta mañana en la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Parte de lo que busca dar este documento es una respuesta precisamente a eso, decían acotar algunas materias, responder a esta serie de noticias falsas, decían ellos que se han instalado, pero por otra parte también realizar algunas reformas, algunas mejoras, decían al texto en algunas materias, donde planteaban que podían hacerse algunas modificaciones. Es eso lo que ha incluido este gran acuerdo al que, como les decía, suscribe el socialismo democrático y también la prueba de dignidad, garantizando todos ellos que sus parlamentarios van a votar a favor todas estas reformas. Ahora se ha instalado también la duda, como les decía, respecto al sistema político, porque mientras el socialismo democrático apuntaba a que se debían aumentar las funciones de la Cámara de las Regiones por parte de la prueba de dignidad, había cierta reticencia a esa materia. Consultamos si finalmente estaban conformes o no con este gran acuerdo. Los invito a que revisemos cuáles fueron esas declaraciones respondiendo a esa consulta. Nosotros no podemos decir que nosotros vamos a hacer los cambios. Nosotros lo que nos comprometemos es a trabajar, a luchar por estos cambios. La garantía la tiene que dar el pueblo, la tiene que dar el Congreso, de eso se trata. ¿Ustedes no pueden garantizar que sus bancadas van a votar a favor? Sí, eso sí, pero hay que ver cómo se dan los procesos en el Parlamento. Valorar este acuerdo que ha sido discutido democráticamente por varios días, yo valoro que hayamos tenido instancias de conversación privada, que esto no hayan salido filtraciones a la prensa, que haya habido un respeto por las distintas posiciones, y que hoy día tengamos la capacidad de dar cumplimiento a lo que nos pidió el presidente Boric, que presentáramos un acuerdo a la ciudadanía que aclare aquellas materias que pueden ser obstáculo para que las personas decidan votar por el apruebo, y también comprometer a las fuerzas progresistas con presencia parlamentaria, porque aquí es muy importante recalcar que es el Parlamento el que va a discutir estas propuestas y que las va a tener que sancionar y finalmente van a someter eventualmente a un referéndum. Claro, Daniel, estamos revisando el documento, ahí lo que tú también nos mencionabas, son varios los temas en los cuales van anunciando estos cambios a los que se comprometen en caso de que gane el apruebo, lo que tiene que ver con el Poder Judicial, esto de reponer el estado de emergencia, pero tú que has seguido ahí la pista de cómo se dio esta discusión, donde incluso el presidente Boric había instado a los partidos a que tenían que llegar a un acuerdo esta semana, ¿cuál dirías tú que fue lo más complejo o lo que más les costó a los partidos que respaldan al gobierno ponerse de acuerdo para poder plantear estas modificaciones? Bueno, parte del tras de cámaras dentro de lo que también se bromeaba un poco respecto al asunto es que la presidenta del Partido Socialista tenía en su computador y tenía también un pendrive donde tenía este gran acuerdo en el cual se iban incorporando modificaciones, ajustes, sumando puntos y restando también materias y se decía que estaba solamente ahí, que era esa la única información y por eso no se habían filtrado previamente ningún documento, ni información totalmente precisa respecto a cuáles eran los puntos que se iban sumando y restando, pero sí por supuesto, como estábamos siguiendo minuto a minuto los detalles de este acuerdo, sí uno de los trascendidos fue que durante toda la tarde uno de los grandes debates lo planteábamos era sistema político, que iba a pasar finalmente, especialmente con el tema de la Cámara de las Regiones que ha generado bastante ruido, que es el organismo que viene a reemplazar el Senado y que por una parte el socialismo democrático, especialmente el PPD se planteaba también, estaba apuntando porque se aumentaran las funciones de la Cámara de las Regiones que había quedado un cierto desequilibrio en esa materia y finalmente desde Aprodignidad terminan por decir que ellos no quieren seguir extendiendo aquello, nosotros de hecho consultamos también posterior a esta firma del acuerdo que hubo esta mañana respecto a esta materia y ellos planteaban por parte de Aprodignidad que era complejo seguir avanzando en esta materia, algunos incluso decían esta es la barrera, hasta aquí llegamos, mientras que desde el PPD decían nosotros más adelante podemos pensar en llegar a modificar un poco más esto y habría que ir acotándolo en el tiempo, revisando con los distintos parlamentarios cuáles son las miradas también y cuánto estarían dispuestos a votar, cuánto estarían dispuestos a ceder en esa materia, recordemos que hay que llegar a un acuerdo para poder hacer esas reformas que no es menor, son dos tercios o cuatro séptimos con participación ciudadana también, con consulta a la ciudadanía y por lo tanto ahí habría que llegar a un acuerdo un poco más transversal y no solo la decisión de un partido en particular. Y otro de los puntos, cortito, que también estaban planteando que era tema era la reelección presidencial, también fue amplio debate por parte de Aprodignidad se planteaba que estaban por la reelección presidencial mientras que en el socialismo democrático planteaban que no era una buena idea finalmente este punto no quedó y por lo tanto entonces ahí están los pesos y los contrapesos, los puntos de ganancias y de pérdidas de los distintos partidos. Hablemos de ese punto en particular porque es interesante, nuestro sistema hace que el presidente tenga un ejercicio de cuatro años, algunos dicen que es muy corto el periodo porque no se pueden hacer políticas a largo plazo, otros dicen bueno, podríamos tener el sistema que tiene Estados Unidos de una elección una única elección para que en caso de salir reelecto del presidente del ejercicio tenga ocho años en el poder, sin embargo algunos dicen el problema de eso sería que se gobernaría los dos primeros años y los dos segundos años con el fin de ser reelecto quien sea el presidente o la presidenta del ejercicio podría dedicarse a cortar cintas como se dice o hacer cosas para ser reelecto. Y es lo que propone el actual texto, por así decirlo, lo que readaptaron los convencionales constituyentes es la reelección, que se permita la reelección ya sea inmediata, posterior y por una sola vez. Algunos planteaban incluso cambiar eso y alargarlo en vez de cuatro años, dejarlo en cinco o seis. Si el periodo fuera más largo, claro. Pero en términos prácticos lo que propone el texto es que sea reelección que puede ser inmediata o en periodos posteriores por una vez. Y eso en esta propuesta, Daniel, aclaranos tú, se elimina esa posibilidad de reelección inmediata, ¿no? Claro, se elimina ahí en forma inmediata. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país ya también fue reelecto Sebastián Piñera, fue reelecta Michelle Bachelet, pero no en forma inmediata. Ese es el punto, ¿verdad? El tema es que pasen cuatro años y que posteriormente entonces puedan optar a ser reelectos. Pero no en forma inmediata precisamente por lo que ustedes planteaban. Porque, claro, los últimos años de gobierno se podrían utilizar con fondos públicos o incluso en el tiempo en que está trabajando como presidente de la República, esta persona usar recursos, usar su tiempo para poder hacer campaña, algo que por supuesto se buscaba evitar y así entonces en el documento queda, ¿verdad? Que no pueda haber reelección inmediata. Todo eso parte de lo que decíamos, algunas modificaciones, pero también de algunas aclaraciones. Por ejemplo, lo que planteaba en términos de la vivienda, algo que ha sido bastante debatido, que la vivienda va a ser propia, que va a poder ser heredable. Eso está, digamos, plasmado en el documento que han acordado el grupo de partidos oficialistas. Y por eso entonces son parte de las disquisiciones que hubo también durante el proceso, ¿verdad? Si finalmente estos iban a ser solamente acotar algunas materias, hacer algunas precisiones puntuales o hacer reformas más profundas. Hubo también declaraciones respecto a esa materia, tanto en el socialismo democrático como en la prueba de dignidad. Los invito a que revisemos precisamente qué tanto se pudo avanzar y qué tanto más se puede avanzar más adelante respecto a estos puntos. Lo más importante acá es que nosotros estamos recogiendo las inquietudes legítimas de la ciudadanía respecto del texto. El foco es aprobar. Que nosotros planteábamos un poco más de, digamos, potestad a la Cámara de las Regiones, es cierto. Pero no es parte del corazón de lo que la ciudadanía ha planteado, sino que nosotros más bien queríamos hacer un gesto hacia los territorios. Pero hay cosas en las cuales no se alcanza la suficiente consistencia, pero para nosotros eso no significa una derrota, no significa una pérdida, no significa haber claudicado alguna convicción. Al contrario, estamos contentos de un trabajo generoso, transversal, libre de prejuicio, con un trabajo de confianza, que nos ha permitido acercarnos más como coaliciones. En el marco del acuerdo político creemos que como Frente Amplio no hay espacio para reponer al Senado. Y eso hemos sido claro desde el trabajo que hicimos en la Convención Constitucional hasta las mismas propuestas que hemos levantado en el Parlamento en el periodo anterior. Ahora bien, quedamos, por supuesto, en un piso de analizar cómo funciona este modelo de contrapesos entre poder legislativo, entre poder ejecutivo y, por supuesto, fortalecer la participación ciudadana, el protagonismo de la gente en materia de diseño legislativo. Pero quienes firmamos el acuerdo recién los partidos políticos tenemos una responsabilidad con esta campaña, tenemos una responsabilidad histórica con el voto del plebiscito. Hay dudas que legítimamente se han plantado en la sociedad chilena. A esos chilenos que creen que le vamos a quitar la segunda vivienda, eso no es así y este documento aclara esas dudas, aclara aquellas imprecisiones que han quedado en el debate público, en las mentiras de la derecha. Nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en ese debate porque queremos que la chilena y los chilenos el próximo 4 de septiembre voten a prueba con tranquilidad y con certeza. Sí, estamos revisando ahí también otro de los puntos, Daniel, donde se producen varios cambios o lo que se comprometen a realizar cambios, por ejemplo, lo que dice relación con poder judicial, porque en la propuesta de constitución se habla de sistemas de justicia y aquí se retomaría el nombre de poder judicial, ¿no? Y además la composición de este Consejo de Justicia, entiendo que ahí también se incorporaría una mayor cantidad de jueces y además se acotaría el tema de la justicia indígena, porque había unas dudas respecto a si acaso esto en qué tipo de situaciones se aplica, se deja abierto o más bien se acota, ¿no, Daniel? Claro que sí, se acota. Y también un tema que es relevante, se plantea a veces un cambio de nombre, puede no ser tan importante, pero en este caso es un tema relevante porque estamos hablando de una materia que había quedado como sistemas de justicia y el hecho de que tenga el nombre de poder judicial le da una relevancia también distinta y tiene no solo un tema simbólico, sino que también hay una importancia ahí en el hecho de que sea un poder del Estado, un poder autónomo del Estado y que no sea finalmente sistemas solamente de justicia. También se planteaba el tema en materia de justicia indígena, alguna de las modificaciones, una de las dudas que había quedado es que quedaba abierta la posibilidad, por ejemplo, o acotada la ley para que se pudiera ver el tema si finalmente iba a hacer de qué manera este tipo de justicia y, por ejemplo, si iba a aplicar para temas penales o no. Aquí se dice esto, no debiera aplicar para temas penales, en esas materias debiera haber un solo tipo de justicia y entonces se van acotando también algunas materias, precisando algunas materias que en el documento, si bien en la propuesta constitucional no estaban plasmadas de esa manera, habían quedado abiertas a la ley y aquí se precisa, entonces se decide acotar ciertas materias respecto a aquello. Otro de los temas que se estuvo conversando esta mañana es si finalmente esto va a quedar o no en la centro izquierda o si finalmente se va también a socializar con la derecha y con quienes están por el rechazo. ¿Por qué? Por ejemplo, esta mañana le consultábamos a algunos diputados, el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, nos decía esto debiéramos socializarlo con la derecha, debiéramos socializarlo con el rechazo para poder hacer un acuerdo incluso más transversal respecto a esta materia porque recordemos, todo esto requiere votos, por supuesto, en el Congreso. Por su parte, le consultamos también al presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio La Torre, él planteaba que este no debiera ser un documento en el cual dialoguen con la derecha respecto a estas materias, que este es el acuerdo de la centro izquierda y que entonces el rechazo debiera presentar y acotar un poco más sus puntos porque ya recordemos presentaron un documento con cuáles son los puntos por los cuales están ellos en caso de que ganara la prueba y en caso de que ganara también el rechazo. Los invito también a que revisemos parte de las reacciones precisamente del mundo político de la derecha. Hay declaraciones de Rojo Edwards que estaba también reaccionando a este acuerdo de la centro izquierda. No se saca nada arreglando el parabrisas a un auto que no funciona. Este acuerdo de cambios antes de echarlo a andar es una demostración de que efectivamente saben que es un mal texto y de que creen que perderán en septiembre. No creo que la ciudadanía apoye un texto que viene con fallas de fábrica. Bueno, ahí está el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, por supuesto, reaccionando al tema de los cuartos séptimos. Bueno, solamente bien breve respecto a lo que habíamos hablado antes del periodo presidencial. Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos tuvieron un periodo de seis años. Todo el resto desde el regreso de la democracia en adelante ha tenido cuatro años por periodo. Claro, se ha repetido Sebastián Piñera y Michel Bachelet en su mandato. Respecto a otras declaraciones, salió también al ruedo a cuestionar el acuerdo de los cuartos séptimos el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. La frase exacta a propósito de este denominado aprobar para reformar, él dice en un programa transmitido por YouTube que se llama Sin Maquillaje, decía huele a cocina de malos cocineros. Que fue una frase, por supuesto, que acrecentó la polémica. Escuchemos las declaraciones del alcalde y luego las comentamos. O sea, a la otra le dieron 30 años para cambiarla y tuvimos que pedirlo en la calle y peleándonos con todo el mundo. Ya a este todavía no le han dado un día de vida y ya la quieren cambiar. Yo les pediría que le dieran un poco de tiempo para que madure y para que veamos qué efecto genera. ¿Me entendís? Que yo veo que hay como una... No lo encuentro consistente, lo encuentro medio hipócrita, lo encuentro medio así como... No. Esas entonces las declaraciones del alcalde Daniel Jaue que generaron bastante polémica. Les preguntamos también a los distintos actores políticos que estaban esta jornada y la verdad es que todos fueron tajantes en plantear que esta no es una cocina que se hizo, decían, de cara a la ciudadanía. Este es un acuerdo al cual instó el presidente de la República, el cual se transmitió también por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, y que también se dialogó con los parlamentarios que se vio en el Congreso y por lo tanto que está lejos de ser una cocina, decían, desde las distintas fuerzas políticas, tanto de aprueba de dignidad como del socialismo democrático e incluso el presidente del partido, Guillermo Tellier, le decía que lo invitaba a leer el texto del acuerdo al que llegaron, por supuesto, las fuerzas políticas antes de hacer este tipo de declaraciones tan lapidarias. Así es que hay que seguir viendo también cómo evoluciona eso, pero al menos, por lo menos, en lo que vimos nosotros esta mañana, la verdad es que las reacciones fueron cerradas respecto a que esto no es una cocina y a que entonces el alcalde debiera valorar también el hecho de que se está haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos y que las distintas fuerzas políticas se dieron también en algunos puntos para poder llegar a este acuerdo. Bueno, seguramente se van a seguir registrando distintas reacciones e interpretaciones a lo largo del día. Vamos a ver qué impacto puede tener finalmente este tipo de acuerdos. Muchas gracias, Daniel Dries, por contarnos lo que está ocurriendo en esta materia.